La Constitución es el instrumento político más utilizado. Las leyes que dicta la Carta Magna predominan sobre cualquier otra. Realizar modificaciones entra nuevamente en boga entre el espectro político, luego de que se hiciera público a través del diario oficial que el gobierno ya cuenta con un equipo de profesionales en derecho quienes se encargarán de hacer el estudio. Pero, según el artículo 248 de la Constitución, la reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor a 10. Estos 10 diputados presentan la iniciativa, deben de discutirla y aprobarla con un dictamen la comisión respectiva y luego esto baja al pleno de la Asamblea Legislativa para que ahí se apruebe esta reforma con 43 votos de los diputados electos. El secretario jurídico de la Presidencia asegura que el objetivo de delegar la responsabilidad a personas ajenas a la Asamblea y al Ejecutivo es incluir la participación ciudadana. El vicepresidente de la República va a trabajar con todos los actores de la sociedad para poder entregar, hacer un entregable de un proceso final el cual determine qué es lo necesario respecto de la modernización. El artículo 248 además incluye que las reformas podrán acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de diputados electos. Es decir, se deben esperar al menos seis años para realizar modificaciones. Los legisladores dan su lectura a la propuesta de reforma a la Constitución en esta época. Esta es una maniobra para distraer, por ejemplo, del allanamiento a la dirección de centros penales para quitar el tema, para borrar el tema del trato que tienen con las pandillas y todos los problemas que le han ido saliendo. Hoy es un hecho cierto que busca este régimen hacer cada día en una gran disparadera cortina de humo. Miren, el poder total no se le puede entregar a nadie en una democracia. El poder se reparte para que existan pesos y alguien que verifique y que contraponga ese poder. El 9 de junio, en Frente a Frente, el vicepresidente de la República aseguró que pretenden presentar las reformas hasta la próxima legislatura. Y todo el mundo en estos periodos preelectorales hace las apuestas en función de si le afectan o le beneficia en términos electorales. Si esto me da réditos, lo apoyo. Si esto me puede afectar, aunque sea necesario, mejor lo hago a un lado. Entonces, ese es el gran riesgo que tenemos en este momento. Cabe resaltar que hay artículos de la Constitución que no se pueden modificar. Estas son las denominadas cláusulas pétreas, es decir, aquellas que en la Constitución no pueden ser reformadas. O sea, no estaba pensando en estas reformas ahorita por la coyuntura de que es Nayib Bukel el presidente de la República, sino que tiene desde 1992 trabajando en esa visión. Creemos que tanto el pensar de tener una nueva Constitución o una reforma amplia no es conveniente realizarla. En momentos de inestabilidad política es el momento menos indicado para poder llevar a cabo estos procesos. La Constitución vigente data desde 1983 y es un cuerpo normativo que nació sobre la base del modelo de la Ley Suprema de 1962. Para Tele2, Antonio Valladares.